Hola a todos y todas, hoy os traigo la review del libro, en este caso es el tomo 1 de Huge, la secuela de la colección de manga formado por cuatro tomos de Dowdge, este es de Ibra Editorial, creo que rondan las 170 páginas más o menos, si no me he equivocado, si más o menos 170 páginas, a ver que lo pueda mirar mejor, si unas 170, es una colección formada por seis tomos, de momento a día de hoy que estoy grabando el vídeo que sea en junio han salido dos tomos, aunque la review seguramente la subiré en julio o agosto, pero ya os digo, es una serie formada por seis tomos. En este primer tomo se nos presenta una premisa en el que aparecen todas estas personas encerradas en una sala y hay alguien disfrazado mediante una cámara que les dice que tienen que hacer un juicio por los pecados capitales, por así decirlo, y deben decidir quién debe morir, porque tiene que morir uno de ellos, cada uno de ellos una hora y sólo pueden quedar cuatro supervivientes. Veremos cómo empieza la trama, cómo se empiezan a formar recias entre todos ellos y está bastante bien como premisa previa, recuerda un poquito a la serie Dowdge en el sentido del conejo, porque en Dowdge aparecen los conejos con esta cabeza de aquí, este, y es un manga que de momento tiene muy buena pinta, así que lo recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.